Lo que hoy buscamos es visibilizar frente a la Cámara de Senadores que para nosotros es urgente el tratamiento y la aprobación del proyecto de Educación Sexual Integral para la provincia de Santa Fe. Necesitamos una ley propia, una ley que le dé presupuesto a este programa y que le dé también a los docentes, las docentes, los estudiantes, los educadores populares una herramienta legal para poder defender este derecho frente a todos los ataques que hoy por hoy estamos viviendo de desinformación, de mito, de parte de los sectores más reaccionarios y más antiderechos. ¿Qué es lo que contiene la ley? La ley lo que contiene fundamentalmente es una cantidad de derechos humanos donde las chicas y chicos de la escuela tienen derecho a recibir información sobre Educación Sexual Integral y lo que permite también es eso, poder, ¿no?, a partir de las infancias hasta el nivel superior, poder tener infancias libres, fuera de estereotipos de género, en el respeto a la diversidad, en los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, bueno, engloba una cantidad de derechos y perspectivas que permiten erradicar la violencia, la discriminación. ¿Hay prevista para esta misma jornada una contramarcha, si se quiere, de quienes en realidad no están de acuerdo con esta ley? ¿Es así? Sí, nos enteramos por las redes que también se estaba convocando desde todos estos sectores conservadores como una especie de familiazo bajo la consigna con mis hijos no te metas. Queremos también decirle a la sociedad que los hijos y las hijas, yo también tengo un hijo, además de ser nuestros hijos son personas que tienen derechos, son sujetos de derechos y que ningún deseo, ni miedo, ni prejuicio particular de un papá o de una mamá, porque sabemos que en las casas muchas veces la sexualidad es un tema tabú, entonces el Estado es el único que puede garantizar un derecho y que puede asegurar que realmente llegue a todos los estudiantes y a todas las estudiantes.